Pero sobre todo, estoy sereno, porque se me acusa por un tema en el que estoy convencido, la historia me terminará reconociendo, por un tema por el que el pueblo hace mucho tiempo lo hizo al reconocerme como el presidente que les devolvió la paz y la estabilidad, como el presidente que en base a su determinación les hizo vilumbrar que tras la noche más oscura podía haber un amanecer de futuro y de esperanza. Señores, más allá de este juicio y su sentencia, cuando las aguas hayan vuelto a su nivel y el Perú esté depurado de pasiones, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, tarde o temprano, conocerán lo que pasó, estudiarán los sucesos que fueron parte de la historia del Perú. ¿Qué nombre leerán en su libro de texto cuando estudien el capítulo de la paz? ¿Qué nombre leerán cuando estudien la derrota de ese fenómeno nuevo y sin precedente que aceptó al Perú como fue el terrorismo? ¿A quién nombrará su libro cuando se relate el capítulo de la firma de la paz definitiva con el Ecuador o el exitoso rescate de rehenes del MRTA en la casa del embajador del Japón? Más allá de este juicio y su sentencia, no me cabe duda que en este momento todos los peruanos podrán leer el nombre al que durante tantos años desaparecieron, al nombre que ocultaron y silenciaron aún en la conmemoración de sus propios logros. Permítame decir, pero ese nombre será el de Alberto Fujimori. Y aunque en ese momento no esté presente, sé que mi legado permanecerá y lo hará no sólo a través de mi obra física, sino a través del legado de paz y desarrollo de justicia e inclusión. Un legado para el presente y el futuro, que no tengo duda, continuará mi hija Keiko y por el que seguirá luchando mi hijo Kenji. He estado aquí sentado durante más de un año, el único presidente procesado por la justicia de su país, sentado en el banquillo de los acusados por la política que siguió, política que, como todos los peruanos saben, fue de pacificación. Toda una paradoja, pero también todo un reto para la justicia peruana y para este supremo tribunal, que con su sentencia también inexorablemente se someterá al juicio de la historia. Es la primera vez que se juzga a un gobernante por su política de Estado. Una política que aún hoy, después de una campaña que considero feroz, llena de mentiras, agravios y desinformación contra mi persona, hoy en día es reconocida como la que permitió la victoria sobre el terror, como la que aplicó el que consideran hasta hoy el mejor gobierno. La política que tiros y troyanos reconocen como la que les devolvió la paz y la estabilidad perdida. La política de pacificación que fue una sola, sistemática y constante, no la excepción o la desobediencia a esa política. Dicen que para juzgar a alguien es preciso haber estado en sus zapatos. Nadie estuvo en los míos. Nadie supo lo que fue asumir la presidencia y gobernar en la etapa más compleja y difícil, en la más grave que el Perú haya vivido, en momentos en los que el futuro de la nación estaba, se veía borroso. Señor Presidente, en esos años yo estuve en el infierno que instaló el terrorismo en tres cuartas partes del Perú. Tuve que gobernar desde el infierno, no desde Palacio, sino desde ese infierno que quienes me acusan no vivieron como yo lo viví. Solo espero que quienes me sentencen traten por un momento de imaginar aquel infierno y no de pretender civilizarlo desde la distancia, como tantos han sido generales después de la batalla. En el escenario del Perú de hoy, ya pacificado y encaminado sobre sólidas bases, sería muy difícil comprender las acciones y las reacciones que dieron en esos tiempos de tiniebla y desesperanza. En esos tiempos de atentados y horrores cotidianos, en los que el Perú como nación, como Estado, estuvieron en peligro de muerte, al igual que 26 millones de peruanos. de seres únicos e indefensos como los cerca de 50.000 niños que murieron y cuyos nombres y reseñas sería imposible pronunciar. Un escenario sin precedentes en la historia del Perú. Un escenario que, sin embargo, yo no inventé, sino que heredé, con toda su crudeza, un escenario que enfrenté y no eludí. Por hacerlo, por encararlo como no lo hicieron los gobernantes que me precedieron, por enfrentarlo con todos sus riesgos, por asumir la defensa del país. Por eso es que Fujimori está siendo juzgado. Por eso es que estoy sentado en el banquillo de los acusados, enfrentando cargos de homicidio calificado, de establecer una política de guerra sucia, de violaciones a los derechos humanos. Señor Presidente, sin embargo, prefiero estar aquí que estar en escenarios más cómodos, pero cargando a mi conciencia con el peso de haber permanecido impasible, cruzado de brazos ante el reto que el destino me deparaba. Yo sí lo encaré. Yo, Alberto Fujimori, sí enfrentó ese reto que toda una nación esperaba fuera resuelto. Yo no le di la espalda, ni me lavé las manos. ¿Quién sabe si haber asumido esa posición? La más cómoda me hubiera evitado el estar aquí. Solo hubiera bastado seguir la ruta de los gobiernos anteriores, pasar la papa caliente a otros, y actuar como un presidente tradicional y políticamente, entre comillas, correcto. Pero, como siempre, yo no elegí el camino más fácil. No fue para rehuir los retos y los problemas que decidí ingresar a la política. He pasado aquí 15 meses. Más tiempo del que me llevó revertir la peor hiperinflación que vivió el Perú. Más tiempo del que me llevó corregir la estrategia represiva y de tierra lazada, por una estrategia de pacificación y cercanía al pueblo que hizo posible la victoria sobre el terrorismo. He estado aquí. Y nuevamente enfrentando como un reto lo que asumí conscientemente, la injusticia de mi reclusión, así como algunos problemas de salud. Pero es ese reto, el del Perú, y me reencuentro con él, lo que me motiva y me da fuerza. Me aprecio de ser un hombre de retos y de soluciones. Y siempre supe que al momento de tomar la decisión de retornar de mi exilio, tendría que pasar momentos difíciles. Tendría que cruzar un túnel oscuro, pero al final del cual encontraría el camino de mi definitiva reivindicación con el pueblo. Sé que fue una decisión que nadie imaginó, que ninguno de mis acusadores imaginó, aquellos que repetían que quien habla se había refugiado en la comodidad y los supuestos lujos que tenía en Japón, que Fujimori jamás cumpliría su promesa de volver. Aquí estoy. Jamás se me cruzó por la cabeza desvincularme del Perú. Por ello, para sorpresa de todos de mis enemigos políticos tomé la decisión de volver, recalando primero en Santiago, Chile. No por causa del azar, sino a partir de mi convicción y de una decisión pensada y madurada. No me quejo. Sé que es el camino de mi verdad. Y mientras sepa del dolor del Perú profundo, mientras recuerde los rostros tristes de los niños a los que no alcancé a ayudar lo suficiente, mientras recuerde las terribles marcas del terror o la pobreza de las víctimas, en los huérfanos del terror ni dolencias personales no importarán.